¿Cómo están gente? Yo estoy muy bien con esta vez con la última reacción de los animes de temporada Allí esta vez vamos a reaccionar al opening, uno de solo leveling y al opening de Blue Exorcist No sé qué opening sería, pero es la de la saga de los Illuminatis Así que perdón por devolverme a subir los openings, así que ahora sí se va a poder Así que este video lo tengo que hacer bajito porque parece que está durmiendo mi hermano Así que estoy más removiendo, veamos cómo es este gran opening Así que vamos para allá Hoy tengo que ver el capítulo 2 Y al prota cuando le dan un power up Ese era el de la cara sonriente Acá ya está roto Está bueno Pero no va para top 10 Oh, ¿qué pasó? Ay, todavía continúa Yo pensé que había terminado, es re corto Parece que se llama AMB Solo leveling Está bueno Está bueno Acabo de estar Cuando el rumbo entra Pero visualmente está muy bueno Está bueno, está bueno, está bueno Música también buena Lo que sí no me está gustando de esta temporada Es que ya están sobreexplotando mucho el de Mashul Mashul 2 El opening 2 El blamping La están sobreexplotando mucho No sé, lo encuentro Como había dicho Está bueno Pero la gente está diciendo No, es el mejor de la temporada Y yo A ver Ni por si es el mejor de la temporada Ni de chiste Puede ser bueno, sí Pero el mejor de temporada Imposible Así que vamos a ver Cómo es el opening De Blue Exorcist Así que no veo Blue Exorcist Y parece que es la misma banda del opening 1 Así que vamos a ver ¿Cómo es? Porque a mí me Hace calentas que tuve un exorcist Así que Vamos para allá Ya Hermano Que siento diferente El animación El estilo de animación O el diseño del personaje Mejor dicho El gato Cody 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 Yo le decía así Porque se aparecía el lechín Que aquí Este me caía mal Me acuerdo Uhhh De esa caleta Que no veo Blue Exorcist 2017 2017 Por ahí Ya Es la misma banda Que el primer opening Ya Medio Creo Tenía una bazúcar Loco Yo este Quien Oye pero Como que en esta cuestión No muere nadie Hermano ¿Por qué Los diseños son tan raros? El de los Más presagios Uy Se ha cambiado el pelo Si es un muñito Está bueno Está bueno Está bueno Está bueno El opening Está bueno Está bueno Está bueno Los opening El De solo Emi Y el de Blue Exorcist Están buenos Y el opening De Masha Está Están Sobre explotando Mucho Están sobre explotando Mucho Demasiado Estoy de esta parte Escuchando Blan 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 Es como el Chiqui Chiqui Pan Blan Me va a ser Voy a odiar Ese opening Lo voy a odiar En cualquier momento Dios mío Señor Jesús Bueno Espero que les haya gustado El video Gente Dele like Suscríbanse Y activa la campanita El video Es muy cortito Así que Espero Que les guste Y creo que A ver Si Parece que van a sacar El opening De Monster El de Ryuma Así que Yo creo que Se hace el último video De temporada Se me había olvidado Así que Se hace el último video De temporada Así que Esperen ese video Así que Nos vemos Bye